Hola gente, soy Dora, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver una manta de apego en esta versión en dos agujas. Es muy común verlas en crochet. En este caso se trabajó con agujas 5,5 para la manta propiamente dicha, con acrílicos edificados semigrueso, 180 gramos y para la parte del muñeco, que en este caso es un conejo, usamos acrílico fino de color beige y agujas número 4. También usamos vellón siliconado y lanas para bordar. Para hacer la manta entonces con las agujas número 5,5 obtuvimos una muestra de 13 puntos en 10 centímetros, colocamos 70 puntos, tejemos 3 centímetros en punto Santa Clara y continuamos tejiendo 5 puntos Santa Clara de cada lado y los 60 puntos centrales en punto fantasía. Para tejer el punto fantasía vamos a hacer disminuciones simples y dos puntos juntos al derecho y lazadas. Vamos a ver la hilera número 11, les voy a mostrar cómo se teje en una muestra de menos cantidad de puntos, en este caso tengo 3 puntos de orillo, que los voy a tejer al derecho y luego voy a tejer 3 puntos derecho de acuerdo con el diagrama, 2 puntos juntos al derecho, un punto derecho, una lazada para compensar la disminución, un punto derecho, una lazada que anticipa la siguiente disminución, un punto derecho y una disminución simple. Este es el motivo que luego se va repitiendo a lo largo de toda la manta. Entonces con estas disminuciones para un lado y para el otro y con las lazadas que van a compensar los puntos que se restan, se va formando este motivo de rombos. Uno de los problemas que tiene hacer las vistas en punto Santa Clara es que este punto es más bajo, es un punto que queda más bajo que el punto fantasía. Muchas veces lo que pasa es que todo el trabajo que hacemos de punto fantasía se desluce porque queda fruncido. Para eso lo que conviene es trabajar con hileras acortadas, que es tejer los bordes dos veces cada una cierta cantidad de hileras. Yo en este caso trabajé tejiendo hileras acortadas cada 20 hileras. Vamos a tejer los puntos del borde, que en el caso de esta muestra son 3 pero en la manta son 5, los tejemos al derecho, giramos el tejido y los tejemos nuevamente, bueno siempre al derecho porque es punto Santa Clara, giramos el tejido nuevamente y tejemos la hilera normalmente, es decir, tejemos los 3 puntos del borde y continuamos con el punto fantasía. Yo en general marco con una hebra de otro color para ir contando después cuando tengo que hacer de nuevo la hilera acortada. En el otro borde hacemos lo mismo, lo tejemos, giramos el tejido, lo tejemos nuevamente y volvemos a tejer nuevamente para completar del mismo modo que el otro lado. Vamos a repetir las hileras acortadas cada 20 hileras hasta tener 41 centímetros de altura total desde el inicio. En ese momento vamos a hacer todos los puntos en punto Santa Clara por 3 centímetros más. Para el conejito la muestra en punto jersey nos dio 16 puntos en 10 centímetros con agujas número 4. Tiene las orejas hechas en tejido tubular, la cabeza está hecha en dos piezas iguales que se cosen por los laterales y lleva relleno. Tiene bordada la nariz y los ojos. Conviene siempre bordar los muñecos que son para bebés para que no tengan piezas pequeñas que puedan arrancar. Las patas se tejen cada una en una pieza que se dobla y se cose en un lateral. Llevan relleno en una parte y el bordado que indica los dedos. Para hacer las orejas colocamos 4 puntos en agujas número 4 con una lana de otro color porque después la vamos a retirar. Para comenzar a tejer vamos a colocar el color y vamos a tejer un punto derecho y una lazada y vamos a repetir un punto derecho y una lazada. Y vamos a terminar con un punto derecho y vamos a terminar con un punto derecho. En la hilera siguiente vamos a tejer las lazadas al derecho y vamos a pasar sin tejer los puntos revés. Así que el primer punto lo pasamos y tejemos la lazada y repetimos. Vamos a tejer dos hileras más sin modificaciones que en realidad sería una sola hilera porque estamos tejiendo doble. Así que de frente y el frente y el dorso corresponderían a la misma hilera. Y a partir de la siguiente hilera vamos a hacer los aumentos de cada lado. Vamos a tejer el primer punto, vamos a pasar el punto revés y luego vamos a hacer un aumento ciego colocando la hebra que separa los dos puntos derechos en la aguja izquierda para tejer un punto. Vamos a tejer el siguiente punto, vamos a continuar pasando los puntos revés y vamos a repetir el aumento pero colocando la hebra en el otro sentido en el final. Giramos el tejido y del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocar la hebra que separa los dos puntos y vamos a hacer un aumento. Continuamos la hilera y cuando llegamos al final vamos a repetir el aumento. La hebra se va a colocar hacia un lado y hacia otro para que el tejido tome la dirección que nosotros queremos. No se colocan igual y siempre se va a tejer sobre la parte final de la hebra que colocamos. En este caso queda atrás y en el caso del otro lado queda en la parte delantera pero siempre es en la misma porción de hebra. Ya hicimos los aumentos de los dos lados, ahora vamos a tejer tanto el frente como el dorso sin modificaciones y en esta hilera vamos a acomodar los puntos que aumentamos para que nos queden nuevamente alternados un derecho y un revés y los revés los vamos a pasar siempre sin tejer. Entonces para acomodarlos vamos a tejer, como teníamos dos puntos revés seguidos, vamos a tejer el punto derecho por delante del segundo punto revés sin soltarlo de la aguja. Luego pasamos sin tejer el punto revés y soltamos el punto derecho de la aguja. Y entonces nos quedó nuevamente alternados un punto revés y un punto derecho. Del otro lado vamos a hacer lo mismo. En el borde final tenemos nuevamente los dos puntos revés, así que vamos a tejer el punto derecho por encima, luego pasamos el punto revés restante y soltamos el punto tejido. Repetimos los aumentos de este modo, cada dos hileras, de cada lado y de las dos caras, cinco veces más, para que nos queden 16 puntos. Vamos a continuar tejiendo recto por 4 centímetros y a continuación vamos a hacer 6 disminuciones, pero en vez de cada dos hileras, cada tres hileras. Vamos a hacer una disminución simple en el borde derecho y dos puntos juntos al derecho en el borde izquierdo de cada lado. Para hacer la disminución simple vamos a tejer el primer punto, pasamos el punto revés, pasamos el siguiente punto derecho, pasamos el punto revés, vamos a tejer el punto derecho, siguiente, volvemos el punto revés a la aguja para completar la disminución simple y continuamos tejiendo la hilera normalmente. En el borde final vamos a tejer dos puntos juntos al derecho y vamos a tener que saltear el punto revés que queda entre los dos puntos al derecho que queremos tejer juntos. Entonces vamos a tomar el punto de atrás y vamos a insertar la aguja salteando el punto. Sin sacar de la aguja, completamos el punto y luego sacamos el punto primero de la aguja, pasamos el revés y sacamos el otro punto derecho. Hay que tener cuidado que nos quede la hebra por delante del punto revés. Vamos a hacer lo mismo del otro lado pero no tenemos inconveniente porque nos quedaron ya los puntos derechos juntos los que tenemos que disminuir. Así que vamos a hacer una disminución simple que la podemos completar sin problema y lo mismo nos va a pasar con la disminución con los dos puntos juntos al derecho. Estas disminuciones las vamos a repetir cada tres hileras es decir, vamos a tejer dos hileras de cada cara, de frente y de dorso sin hacer modificaciones y luego vamos a repetir las disminuciones cinco veces más de cada lado, por supuesto. Nos van a quedar nuevamente cuatro puntos. Al tener estos cuatro puntos vamos a cerrar el tejido con la técnica de cerrado tubular. Si quieren, les dejo acá el link para ver el video. Una vez que completamos las orejas tenemos que sacar la hebra de otro color para que nos quede el inicio del tejido que vendría a ser el borde final de la oreja para que nos quede parejo. Entonces quitamos la puesta de puntos y queda parecido al cerrado tubular. Ya nos va a quedar de los dos lados parecidos. Para tejer la cabeza vamos a hacer dos piezas iguales que van a tener aumentos los mismos aumentos que después vamos a disminuir en la parte superior. Así que vamos a colocar seis puntos y vamos a tejer dos hileras en punto jersey sin hacer modificaciones. A partir de la tercera hilera vamos a hacer dos aumentos de cada lado. para esto tejemos el primer punto y tejemos un aumento en el punto siguiente repetimos en el otro punto A continuación vamos a tejer primero el punto y realizar luego el aumento Así que subimos el punto de la hilera anterior y lo tejemos retorcido como hacemos siempre y lo mismo en el siguiente punto subimos y tejemos retorcido Tejemos el punto final y continuamos en la hilera del revés sin modificaciones Vamos a repetir estos aumentos una vez más de cada lado y luego vamos a aumentar un punto de cada lado siempre de la misma manera en el borde derecho al comienzo vamos a hacer primero el aumento y luego tejer el punto y en el borde izquierdo vamos a hacer al revés Este es el primer aumento tejemos el punto hacemos el segundo aumento y tejemos el punto Continuamos con la hilera y tres puntos antes del final tenemos que recordar que vamos a hacer entonces los aumentos así que tejemos el punto y luego hacemos el aumento El anteúltimo punto repetimos y tejemos el último punto vamos a tejer la hilera del revés y en la siguiente hilera del derecho vamos a hacer un aumento de cada lado vamos a continuar luego sin modificaciones y vamos a hacer las disminuciones de cada lado también dos disminuciones simples y dos puntos juntos al derecho dos veces por dos veces y luego una disminución de cada lado vamos a hacer otra pieza igual y las vamos a coser por los bordes para rellenar para las patas vamos a tejer dos piezas que vamos a doblar por la mitad vamos a colocar 12 puntos y vamos a hacer un aumento de cada lado y un aumento de cada lado de los dos puntos centrales porque esos dos puntos centrales están indicando el lateral de la pata vamos a tejer el primer punto vamos a hacer un aumento ciego colocando la hebra de adelante hacia atrás y tejiendo el aumento en la parte delantera de la hebra vamos a continuar tejiendo en punto jersey y cuando llegamos a los dos puntos centrales vamos a hacer otro aumento ciego colocando la hebra al revés y vamos a tejer en la hebra de atrás en la parte de atrás de la hebra para que tome dirección hacia el otro lado tejemos los dos puntos centrales y colocamos la hebra de frente y tejemos el aumento en la parte delantera de la hebra nuevamente continuamos tejiendo el resto de la hilera y cuando llegamos al final vamos a colocar la hebra al revés al revés y tejemos en la parte trasera de este modo vamos a repetir los aumentos dos veces más cada cuatro hileras vamos a tejer tres hileras sin modificaciones y luego vamos a hacer las disminuciones del mismo modo es decir de cada lado de los dos puntos centrales y a un punto de cada borde por dos veces bueno esto es todo si les sirvió el video denle me gusta comenten cualquier inquietud suscríbanse a mi canal y toquen la campanita para que les avise cuando subo más videos hasta la próxima saludos